Mañana, palabra prohibida, faltaba la bala escogida Me dejas partida en dos litos En un mundo ausente, no es fácil ser valiente Si detrás de un beso existe una traición Para ti, qué fácil fue mentir Para mí, qué difícil es huir Cuánto te amaba, mi vida daba por ti, por ti Y si todo acaba, rescátame de la nada Sentía que algo cambiaba, sabía que me fallabas Y aún así, no lo quise aceptar Te creí eterno Y no me arrepiento Si no existieras, te volvería a inventar Para ti, qué fácil fue mentir Para mí, qué difícil es huir Cuánto te amaba, mi vida daba por ti, por ti Por ti, si todo acaba, rescátame de la nada Me dijiste una vez Que siempre vivas ¿Qué te ibas a querer? ¿Qué te ibas a querer? Dime entonces, ¿por qué? No fue Para mí, qué fácil fue mentir Para mí, qué fácil fue mentir Para mí, qué difícil es huir Cuánto te amaba, mi vida daba por ti, por ti Por ti, si todo acaba, rescátame de la nada Por ti, por ti Por ti, por ti Y cuánto te amaba, mi vida daba por ti, por ti Si todo acaba, rescátame de la nada ¿Qué te ibas a querer? Gracias por ver el video.